Empezamos un año complicado, muy incierto de lo que podía llegar a pasar, a transcurrir, cómo se iban a realizar los torneos, los encuentros. Pero bueno, desde el argentino, que es de FICA, nos planteamos arrancar como si el torneo arrancaría como siempre. O sea, del minuto cero arrancamos a entrenar con todas las categorías, a entrenar casi todos los días, como hacemos siempre, con las distintas edades. Y bueno, gracias a Dios, después arrancó, tuvo una continuidad importante. Y bueno, nosotros estuvimos preparados, estuvimos a la altura. Nos preparamos como todos los años. Hay veces que hay años que puede salir un poquito mejor o un poquito peor, pero la idea es siempre estar detrás de la formación de los chicos, brindarles las mayores herramientas para que ellos día a día mejoren. Y terminamos redondeando, yo creo, un gran año en todo sentido. Desde la cantidad de chicos que tuvimos, que terminamos con más de 300 chicos, en las 14 categorías que tenemos, en las 3 categorías que tenemos, que es muchísimo. Mantuvimos en las que veníamos, hicimos muchos encuentros, torneos que estaban en duda, por más que nos hizo nuestro, hicimos el esfuerzo, los padres hicieron el esfuerzo para participar de varios torneos. Y en la liga tuvimos muy buenas actuaciones. Gracias a Dios se vio reflejado el gran laburo que habíamos hecho desde el comienzo del año. Seguro, sí, en la liga Santa Fecina, de hecho, estuvieron en la Copa de Oro en instancias finales y todas las categorías llegando a competir hasta el final. Bueno, eso me imagino que, más allá de que han tenido un buen año en cuanto al acompañamiento de los padres, me imagino, a la cantidad de chicos, bueno, también los deportivos, han tenido un buen año en ese sentido. Sí, 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 en lo deportivo terminamos, de las 4 zonas que arma la Santa Fecina de clasificatoria, terminamos primero, eso es la sumatoria de 6 categorías, desde quinta a décima, este año fue 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, terminamos primero en la sumatoria, lo que nos permitió terminar cuarto en la general, después de Unión, Colón y Cosmos, que son grandes potencias, entonces fue un año, me parece, tremendo, muy bueno en ese aspecto de resultados. Dos categorías salieron campeones de zona, que son 2009 y 2004, la más chiquita y la más grande, y con las otras categorías peleamos los torneos de la zona hasta lo último, terminamos ahí entre los 3 primeros, bueno, terminamos primero cuarto, quinto, pero muy bien, la verdad que es muy lindo, y después del desarrollo de la Copa de Oro también tuvimos buenas participaciones, nos enfrentamos a potencias muy importantes, justo habían terminado de jugar a FASI, que Colón estaba con toda la artillería, bueno, pero bueno, participamos, estuvimos a la altura de la circunstancia, y eso, bueno, nos alegra mucho de poder haber armado equipos competitivos, que es tan difícil armarlo año por año, y bueno, en la mayoría de los equipos tenemos 18, 20 como mínimo, y hay categorías que tienen cerca de 30 chicos, que es, la verdad, que es una barbaridad, estos últimos años, la gran captación que tuvimos, yo creo que por la oferta de lo que es nuestro predio, que hay muchas canchas, que hay mucho material, que hay, tratamos de año a año ir mejorando la calidad de los profesionales que trabajamos, la calidad de los laburos, siempre pensando, como te dije antes, en la formación de los chicos, entonces, eso hace a que sea tentador, creo que para cualquier padre, llevar a los chicos a nuestro club, y bueno, lo que nombraste antes, que es verdad, el gran apoyo de los padres, fue, la verdad que fue muy grande, porque a su vez, entendieron el momento que veíamos, de dejar los chicos en la puerta del club, de no poder ingresar ellos, de respetar esas condiciones que el club puso, para proteger entre todos, los protocolos que se han armado, cuando se pasó la información, cuando se tuvo que hacer beneficio, estuvieron siempre al pie de cañón, imagínate, de 300 chicos, tenemos casi 600 padres, entonces, muy grande, y gracias a Dios, todos comprendieron de cómo venía la mano, siempre puede haber algún intercambio de ideas, algún tipo, o alguien que se queja de algo u otro, pero fue mínimo, en la gran cantidad, entonces, yo creo que redondeamos un año excelente, y bueno, ojalá que siga, yo no voy a seguir en inferiores, pero hay una reestructuración grande desde el club, que ojalá siga con la misma idea, y que va a seguir seguro de la misma idea, con grandes profesionales, y todos laburando para seguir mejorando, esa es la idea, de nutrir nuestras inferiores, tienen que nutrir a todo lo que es primera y tercera, los últimos partidos, o el torneo que terminó jugando la primera, eran 99%, 95% jugadores del club, entonces, eso es, nos da un orgullo muy grande, más a nosotros que trabajamos en inferiores, no es de estos últimos años, sino ya desde varios años atrás, que se está trabajando muy bien, y eso es a lo que apuntamos, de abastecernos únicamente de nuestros jugadores, obviamente que hay puestos a veces que no salen chicos de algún puesto específico, y se necesita la, traer el jugador, pero bueno, yo creo que es un tema que yo voy a abordar más adelante en el club, de lo cual voy a seguir ligado, pero bueno, en conclusión el año que tuvimos de FICA fue barbaro, en todos los aspectos. Me estás diciendo que no vas a continuar como coordinador de inferiores, digamos, hace muchísimo que tengo que, no sé si mucho, pero hace un tiepito ya que estabas como coordinador, ¿qué balanza hacés, digamos, en ese sentido? No, muy bien, 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 fueron, si no me acuerdo, cuatro o cinco años que estoy de coordinador, antes estuve de ayudante, trabajando en partes especiales, lo que es FICA, y antes venía del plantel superior, trabajar con Pancho Ferrero y Guillermo y Goff en la primera, pero no, muy positivo, porque bueno, como te voy a decir, primero juntar chicos, darle lugar a que cada vez en el club haya más chicos, darle lugar a que puedan crecer, a que se sientan cómodos, y después el trabajo que se hace siempre entre la subcomisión de FICA, el cuerpo de profesores que siempre estuvimos, que estuvieron a cargo, o sea, son muchos los factores que tienen que juntarse para que todo siga mejorando, y la verdad que la gente que siempre nos rodeó, o me rodeó, con mucha buena predisposición, dejando de lado a veces algún concepto para dejar que decidamos de fútbol los que tenemos la responsabilidad o sabemos un poquito más, entonces eso hizo a que estos años fueron de menor a mayor, seguimos creciendo, seguimos juntando chicos, y la verdad que es un club muy cómodo para trabajar muy grande donde tenemos todo, simplemente necesitamos la buena predisposición, las buenas intenciones, y ponernos todo a trabajar bajo un mismo objetivo que es que todo el club siga mejorando. Seguro, no quería dejar pasar el hecho de que me mencionas la gran cantidad de chicos que hay en el club, y sabemos que con todo esto de la pandemia, muchas instituciones han vivido perjudicadas, porque es difícil motivar a los chicos, que volvíamos, que no volvíamos, que preparamos, bueno, eso marca la clara que también hay un gran trabajo en el sentido de que los chicos van a la club, están motivados y siguen yendo a pesar de que sabemos que ha sido difícil en ese sentido. Sí, hubo dos cosas distintas, a lo primero el encierro que produjo esto de la pandemia hizo a que algunos hayan perdido un poquito la motivación de jugar, pero muy pocos, y otros como que se han motivado y hasta los mismos padres lo han empujado a hacer un deporte, porque tuvieron mucho tiempo parado, mucho tiempo encerrado. Entonces, y como te dije antes, nosotros tomamos como el año como que iba a ser normal, entonces arrancamos con todos, con todas las categorías, tal vez otras instituciones no lo hicieron de esa forma, y eso fue también un reflejo a que gente que estaba en duda o que había dejado eso, se haya volcado al club y hayamos captado tantos chicos, que eso es contante, de darle las oportunidades para incentivar, para que vengan al club, darles lugar, para que vean que se les enseña, darle como hizo el esfuerzo el club y efica de tener un profe por categoría, un ayudante por categoría, cosas que se sientan, que les prestamos atención, que estamos en los detalles, siempre hay para mejorar miles de cosas, pero bueno, todas esas cuestiones finitas del club estuvo detrás de todo, y hizo a que se sumen muchos chicos este año, más la gran cantidad que siempre tenemos, por tener edades de un año, tuvimos muchísimos pibes y bueno, nosotros muy contentos, a veces no, a veces no podemos dejar contentos a todos, porque bueno, el fútbol se juega de 11 y como te decía, hay planteles que tenemos 30, pero bueno, a todos se les enseña por igual, a todos se les da las mismas herramientas para que crezcan, para que se formen futbolísticamente, y después ya está en cada uno de las condiciones, o los chicos que a su vez hacen cositas extras, como por ejemplo el viejo Campito, hay muchos que patean muchas horas, pero de antes que nosotros estábamos todo el día en la calle pateando, ahora es el 10% que hace eso, que son todas horas de entrenamiento inconsciente que uno hace, ahora la mayoría de los chicos únicamente va al club, una hora y media, dos horas por día, entonces tratamos también desde el club, brindarle la mayor cantidad de días posible para tenerlo más tiempo allá y que estén más en contacto con la pelota. Claro, hay un buen análisis sociológico para hacer de ese tema. Bueno Maxi, te agradezco muchísimo que hayas venido hasta aquí, felicitarte por todo el trabajo que hiciste vos, de lo personal, pero el gran trabajo que ha hecho toda la gente de FICA en este 2021, y bueno esperemos que en el 2022 sea un año normal, que puedan organizar los torneos de argentinos, que bueno, el torneo de FICA puntualmente, pero también de argentinito lógicamente, así que bueno, esperemos que el 2022 sea también otro gran año para Argentina. Bueno, muchas gracias, como vos dijiste, es todo el club, todo de FICA y todos los profes que trabajaron, que yo no hay la cara visible, pero detrás de mí hay 22 profes que integramos el cuerpo técnico, entonces cada uno en su lugar poniendo granito de arena, colaborando desinteresadamente, hace a que esto fue mejorando y siga mejorando. Y va a seguir mejorando porque queda una gente excepcional a cargo. Yo voy a estar, voy a estar un poquito más arriba, pero voy a seguir compartiendo ideas, debatiendo formas con todos y la verdad que sí, da gusto y estamos tras eso, tras siempre formarnos, capacitarnos para seguir mejorando y dar más herramientas a todos nuestros chicos para que siga mejorando y se forme lo máximo posible, para que bueno, cada uno según lo que le pueda dar, o el club, o la tercera, o la primera, o jugar a la inferior lo mejor posible, o tener las oportunidades de probarse a un nivel superior. Esa es la idea de nuestro club. Y bueno, agradecerles a ustedes el acompañamiento de siempre y también para que tengan un excelente 2022.